Toda una fiesta se vivió en las comunidades de La Concha y Playa Chica con la llegada del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Arturo García Velásquez, que una vez más confirmó su poder de convocatoria luego de que cientos de personas acudieron hasta ese lugar para escuchar su mensaje de continuar la transformación de Jalapa de Díaz, por lo que líderes y organizaciones se sumaron a este proyecto. El agente de policía de La Concha, Jorge Hilario Morales, dijo que decidió ponerse la camiseta de esta coalición, argumentando que su ejido ha sido beneficiado en todo este tiempo y recalcó que esta decisión fue por aprobación de su gente. ¿Para qué lo estoy haciendo? Para nuestros hijos, para nuestros nietos el día de mañana, que ellos son los que van a estar en esta comunidad, ellos son los que van a representar en esta comunidad como lo estamos haciendo ahora. Esa es la preocupación de un agente, esa es la gestión que es un agente, no es sentar allá en su casa, no es estar con las manos cruzadas porque sé que el señor mediato tiene mucho también para dar a La Concha y va a seguir apoyando a La Concha, compañeros. Por su parte, Arturo García en su discurso agradeció a la población por el respaldo y ante la petición de que sus autoridades comunitarias sean elegidos democráticamente, dijo que no solo respetará los usos y costumbres de cada comunidad, sino que contará con todo el respaldo del ayuntamiento en las decisiones para el bien de su pueblo. Yo respeto la forma en la que se rige cada comunidad y también es así que de ahora en realidad ustedes tienen el respaldo total de su comunidad de decidir quién va a ser su próximo agente. Si quieren que se relija el compañero, yo no tengo bronca. Si quieren entrar a otro, yo no tengo bronca. Yo soy con el pueblo, el pueblo manda y mientras el pueblo manda yo lo mando, porque yo soy con ustedes. Y vengo a sumar, vengo a ser el mismo con La Concha, vengo a decirles a todos ustedes que tengan la confianza porque en este proceso que viene solamente tenemos que esperar, tenemos que esperar y salir a volar. Así también en la comunidad de Playa Chica, donde una multitud ya lo esperaba para escuchar su mensaje, informó que con el despertar de los pueblos y aunque sus adversarios se unieran ya no podrán alcanzarlo y es por eso que exhortó a los presentes a redoblar esfuerzos y mantenerse firmes con este proyecto. Vamos nosotros muy adelante, pero no tenemos que confiarnos. Lo que tenemos que hacer es renovar esfuerzos, es seguir caminando y seguir invitando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Ahora le damos la invitación pública y abierta a todos los que me escuchan, que están con el PRI, que están con el PRD, que están con nuevas alianzas, que están con el verde, que están con el pan. ¡Hablan los huevos, compañeros! Más tarde al salir de Playa Chica encontraron el camino bloqueado con troncos y con playeras del PRI, a lo que el candidato dijo que es producto de la desesperación de sus adversarios, quienes con este tipo de actos ya se sienten perdidos desde antes de empezar las elecciones y que buscan provocarlo para hacerlo caer en su juego. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega